Estamos aquí en el Cantón de Matina, en lo que es la inauguración del gimnasio deportivo y recreativo municipal, que tenemos acá. Me acompaña el señor alcalde del Cantón, don Luis Walter Césped, doña Marge, de la asociación, y el señor presidente del Comité Cantonal de Deportes. Aquí todos están contentos, yo soy contento, me ha acompañado el presidente de la asociación de Balocesto, de Balomano. Queremos aquí desarrollar, porque aquí también en Matina hay deportistas. Yo sé que esto ha sido una lucha de muchos años, doña Marge, de verdad que quiero que nos cuente aquí. Bueno, esto fue una lucha de mi señora madre, doña Elieta y yo, que tenía la presidenta de la asociación de desarrollo del Bolíx. Y se luchó, no tienen ni idea, que esto fue financiado por el BAMBI y administrado por Costa Rica, Canadá. Bueno, ya han pasado un montón de cosas, pero lo bonito de esto es que ya tenemos un gran gimnasio, ¿verdad? Y que ya el señor ministro ha enfocado su vista hacia el cantón de Matina. Matina tiene mucho potencial en los jóvenes, entonces muchas gracias. Bueno, y el señor presidente del Comité Cantonal de Deportes, que ahora ya tiene la pista va para los deportes de conjunto, de contacto y demás. Mira, gracias a Dios, señor ministro, contamos con personas tan valiosas como usted, que nos está demostrando que su misión es apoyar el deporte, apoyar los cantones. A mí no lo conocía y me tomé la libertad de estudiar un poco quién era el señor ministro y que he sorprendido de ver la valía que tiene usted como ser humano en el deporte. Nosotros nos sentimos orgullosos de tenerlo hoy aquí. Es una fiesta para el deporte, señor ministro. El cantón de Matina tiene un semillero innato en todas las categorías y creo que en el Comité Cantonal de Deportes de Matina, el señor Walter Césped, que es un compromiso grandísimo que ha adquirido con nosotros en el deporte, está identificado. Y con usted yo creo que vamos a llevar a grandes cosas en este cantón. Don Walter y yo nos conocemos desde hace muchos años. Cosas buenas. Pero además, Walter, Walter toda una vida luchando por su cantón, el cantón de Matina. Y las circunstancias, Dios nos ha puesto juntos en esta inauguración de los vásperos de que estamos en el deporte. Pues demasiado contento, Hernán. La verdad que para mí es un privilegio estar esta mañana con usted, ahora como ministro. Yo lo admiro siempre, estoy siempre trabajando por el deporte. Sí, hace muchísimos años le di seguimiento. Usted era el que dirigía la Federación de Ciclismo, la carrera de ciclismo, la Vuelta a Costa Rica, en juventud, si la honda no ha estado, eso me formulece. Y digamos que uno como alcalde ahora en el cantón de Matina siente de parte de usted un gran apoyo. Yo siento que estoy acompañado. No me siento solo, o sea, yo siento que tenemos una pieza valiosísima, ¿verdad? Para el desarrollo de la juventud, del deporte, de nuestro cantón. Muchas gracias por esta inversión, a los gobiernos. Muchas gracias a usted y muchas gracias por sacar el ratito para compartir con nosotros el día de hoy. No, Walter, muchas gracias a ustedes, al Banco Emportecario, a la Fundación Costa Rica Canadá. Y aquí lanzamos hoy, además también, Rama Actívate, del 2021, 400 millones de colones para el desarrollo de actividades físicas y efectivas de la población. Gracias.